Él está harto porque además ha sufrido la humillación en el barrio, se burlen de él, es algo que en realidad hasta robotín le han dicho, imagínate, imagínense ustedes, tengo el sobre del de 14 años. Resultado del examen de ADN, luego habrá los otros tres, Laura, Gaby, León Villalobos y la mamá, ustedes ya conocen a Gaby. Y lo que dice este resultado es que Juan José Quispe Estrada no es el papá. Está confirmado, yo sé que Gaby te lo ha dicho ahora, la mamá te lo dijo y recién te lo ha confesado, pero evidentemente la ciencia es a través de la ciencia. Cometí muchos errores, pero nunca debió hacer eso conmigo ella, ¿sabes por qué? Que en un tiempo quizás le hice vivir un infierno a ella, por muchos comentarios que escuché. Pero gracias a Dios, conocí a una persona que me hizo aprender a respetar a una mujer, que me salvó la vida y que siendo amiga, cuando estuve interna en el hospital en cuidados intensivos, se me acercó y me dijo, tranquilo, tranquilo, y es mi esposa. Ella, a pesar de de repente algunos pequeños indiferencias que podemos tener, ella siempre estuvo a mi lado hasta el día de hoy. Y le digo, ahorita le digo perdón, porque siempre me dijo Juan, tu hijo no es tu hijo. Gaby me dijo, no es tu hijo. Y yo siempre peleaba y le decía. ¿No le dije? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Tienes pruebas y no lamentablemente no lo te digo. No, no puedes mentir. Bueno, pero ese no es el punto, seguir peleando por eso. Mi familia siempre me inculcó de muchas cosas, sobre todo de no tener odio ni rencor a otras personas. Pero, Andrea, se lo voy a confesar algo, pero nunca en mi vida había tenido tanto odio por un ser humano como ahora lo tengo. Y yo no voy a romper el corazón. Si mi hijo mayor me llama mañana, pasado mañana, a decirme, papá, ¿cómo estás? Como siempre hace poco lo ha hecho, yo le voy a seguir, pero yo no le voy a decir, Jeremy, dos hijos. Yo no soy tu papá, tu papá le está en persona. Entiendo el dolor que estás sintiendo, Juan José. Nunca debió ocultarme esas cosas. Estoy de acuerdo y creo que todos estamos de acuerdo. Desde un principio me hubiera dicho esas cosas. Yo también estoy de acuerdo. Y creo además que el amor es tan grande, fíjense ustedes, y mira, Gavia, el amor es tan grande que yo creo que si tú le hubieses dicho la verdad a tú como mamá del niño, yo creo que igual le te hubiese aceptado. Sí. Porque en ese momento te amaba profundamente y hubiese incluso... Sí, la mente, Andrea. Incluso hubiese admirado tu honestidad. Y tú hubieses dicho, vamos juntos, como muchos padres, con muchos hombres que de pronto terminan amando tanto a una mujer que aceptan a su hijo. Y eso, ese es el verdadero amor. Como a mi esposo queda a mis hijos. Ese es el verdadero amor. A mi esposo le queda a todos mis hijos. Quiero que ingrese la paramédico, por favor, para que esté con Juan José. Voy a ir al otro sobre, al niño de 12 años. Gabi, tú me dices que él es hijo suyo. No hay ninguna duda por eso. Todo tiene igual al papá. Todo. Entonces, está diciendo que el niño de 12 años es hijo de Juan José. Ustedes lo acaban de escuchar. No tengo idea qué es lo que ha determinado el examen de ADN. Ustedes ya escucharon a Juan José el duda. Duda de la paternidad. De los tres. El primero salió negativo. Y el segundo, de 12 años, me dices que sí es hijo de Juan José Andrés. Y lo que dice este resultado de este examen de ADN. ¿Estás listo para que lea? ¿Me permites leer o quieres...? Adelante, Andrea. ¿Quieres que lo lea? Lo que dice este resultado del examen de ADN, esta prueba, es que Laura Gavileón Villalobos es la mamá del niño de 12 años. Este momento realmente es terrible. Si ustedes ven a Juan José, la sensación que uno vive acá es una sensación de angustia, de mucho dolor también, ¿no? Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. ¿Tú estás 100% segura de que tu hijo de 12 años es hijo biológico de Juan José? Sí, mi hijo de 12 años, sí. ¿No hay ninguna duda? No. Es igualito a él todo, Andrea. ¿Es el hijo? Sí, porque mi hija se fue a vivir con el señor. Se fue a vivir mi hija con el señor. Sí, se fue a vivir. Según las normas internacionales sobre prueba de ADN, Juan José Quispe Estrada... ¿Qué es el mismo? ¿No es el padre? ¿Qué es el niño de 12 años? ¿No es el padre? Oye, ¿qué es el mismo? ¿Por qué eres 50? ¿Por qué eres mala? ¿Por qué eres mala? ¿Por qué eres mala? ¿Por qué Dios te juzgue? ¿Aquí venías a hacerme escándalo? ¿Por qué Dios te juzgue? Él será paramédico en ese momento que interese. ¡Mamá! No seas mentirosa y deja de meter a Dios todo el tiempo. ¿Me denunciaste? ¿Me denunciaste? ¿Y le denunciaste? ¿Por qué? ¿Por qué se mataron? No te metas tú a ir. No seas mentirosa. No seas mentirosa. ¿Qué es la mentirosa? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que verlo? Así, Juanito. No es el padre. ¿Entiendes? ¿Cómo no es el padre? ¿Qué es el mismo? No tiene nada que ver acá. ¿Qué es la mentirosa? ¿Qué es la mentirosa? ¿Qué es la mentirosa? ¿Qué es la mentirosa? A ver, si seguimos gritando todos no se va a poder calmar. Por favor. Y mantente, por favor, en silencio. No quiero decir que te quedes callada porque no quiero faltarte el respeto. Pero de verdad. Cálmate, Juan. Cálmate. Mala no soy señora. No, lo que eres es una mentirosa. Eso eres. Eres una mentirosa. Lo que eres es una mentirosa. Por lo menos reconoce y dice, si soy una mujer mentirosa, soy una mujer cínica. Van dos hijos. Estoy aterrada. Ya no sé si abrir el tercer sobre. No sé qué pueda salir. No es. No me digas que se parece a él. Porque se puede parecer, pues. Hay casualidades de la vida. No el hecho de que se parezca un niño a una persona tiene que ser necesariamente hijo biológico. Entonces, lo que tienes que preguntarte tú es quién es el papá de tu hijo porque él no es. No es el padre. Y eso no es un motivo. Cuando uno pregunta, él es el padre de tu hijo, cuando le preguntas a una mujer te dice, sí, estoy segura que él es. Yo he estado solamente con él. No me digas como argumento, sí, porque es igualito a él. No, pues. Tú sabes con quién has estado. No lo puedo saber yo, no lo puede saber tu madre. ¿Quién es la otra? Y dejen de meter, y dejen de meter a Dios todo el tiempo, por favor. Es una falta de respeto, me parece. ¿Quién es el papá de tu hijo, de tu segundo hijo? De mi segundo hijo es él. Pero no es, pues. Te estoy diciendo. Es que yo ya no le engañaba a Andrea. Yo ya no le engañaba. Pero es mentira. Yo estaba ahí, Andrea. Yo no salía. Pero es mentira. Es mentira. Te estoy diciendo que no es. La ciencia no se equivoca. Tú puedes decir lo que te dé la gana. Yo también te puedo decir lo que yo quiera, abuel. Pero uno tiene que aprender a decir la verdad. Y si tanto mencionas a Dios todo el tiempo, por lo menos reconoce y dices, ¿sabes qué? Tengo que pensar en mi hijo en este momento como un niño de 12 años. Porque tenemos que saber quién es el padre para que le pueda decir papá al hombre que realmente es su padre. No, no puede ir jugando por la vida, diciéndole a un hombre tú eres el padre de mi hijo y a un niño, sobre todo porque es tu hijo. Tú tienes que pensar en tu hijo. Entiendo que él no te interesa nada. Pero tu hijo asumió que sí te importa. Bueno, y entonces uno tiene que aprender a decir la verdad. No puedes andar por la vida, me entiendo, y con algo tan delicado. Voy por el niño de 8 años y por favor te pido, porque de verdad que estoy espantada, que me digas si él es el papá. No, no es. ¿No es? No es. Voy a abrir, voy a, tengo que abrir el sombre, lo voy a abrir. Tú me estás diciendo que él, niño de 8 años, no es, ya me estás diciendo, antes de abrir, que no es el padre. ¿Estás 100% segura de eso? Andrea vivió conmigo, Andrea, en ese tiempo. Vivió conmigo. Vivimos, convivimos. Me endeudé. Que ella se fue de mi casa, del cuarto. Y la estrella de esa casa vendió todas las cosas. Y yo para recuperar, me presté plata de ella y su madre. Y ella me ayudó. Hasta el día de hoy esa plata no lo devuelvo. Y nunca me pidieron nada. Y recupere mis cosas. Yo viví con ellos tres. Cometí errores, sí. Pero... Por favor, voy a, voy a decir los resultados. No, no me voy a devorar mucho. El niño de 8 años, Juan José Quispe Estrada. No es tampoco. No es el papá. Los tres hijos que tú has firmado. Los tres hijos... En ese tiempo le llamaban mis pocholos. En ese tiempo. Terrible historia. En el único que vivían. Los tres no son sus hijos. ¿Qué vida de mentiras has llevado al lado de Juan José? ¿Quién es el papá ahora? ¿Del niño de 8 años? Se llama Ángel su papá. ¿Y por qué mentir? ¿Por qué has mentido también con el menor? Has mentido con los tres. ¿Y quién es él? Él sabe que es el padre de tu hijo de 8 años. ¿Y por qué no lo ha firmado? ¿Por qué seguir con la mentira? ¿Por qué hacerle creer a un hombre que es el padre de tres hijos cuando no lo es? Es increíble esta historia. Realmente yo no lo puedo creer. ¿Cómo puedes vivir por la vida tan tranquila? Mira, yo no soy quien para juzgarte, de verdad, Gaby, pero... ¿Cómo puedes vivir tranquila? ¿Tú vives en paz? No. ¿Y qué crees que tienes que hacer el día de hoy para vivir en paz? ¿Cómo podemos revertir esta situación? No sé, qué raro que salga. Esa es una pregunta que tienes que hacerte tú. Los tres no son hijos de Juan José. Estoy espantada realmente con esta historia. ¿Quién es el padre de tu segundo hijo? Tú quieres tener la... A veces pienso que quizá cuando uno dice la verdad es como sacudirse un poco, de este infierno que uno debe vivir por dentro. Porque tú puedes mentirle a quien te dé la gana, pero a ti no te puedes mentir. Tú a ti no te puedes mentir. Y ese es el peor castigo, cuando uno se da cuenta que a donde te vayas te vas a llevar la mentira. ¿Tú puedes atrevarte el día de hoy a decirnos quién es el padre de tu segundo hijo? Es que Andrea, no puedo sacar a otra persona. No, no puede ser lo que yo no entiendo porque ha salido así. No, tú sí entiendes. Tú entiendes más de lo que uno imagina. Ahí entiendes más de lo que uno imagina.